Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos, hermanas, en esta escuelita y en este programa, su programa, La Biblia ilumina tu vida, nosotros tenemos insistencias, insistimos en puntos esenciales. A nivel de espiritualidad, hermanos, hermanas, a nivel de espiritualidad, nuestra mayor insistencia es llegar a la conciencia de la esencia. Esa es nuestra mayor insistencia, llegar a la conciencia de la esencia. Es decir, llegar al estado de santidad, llegar a la iluminación, llegar al despertar. Que seamos más conscientes de nuestra esencia que de nuestra existencia. Ahí queremos llegar. Otra insistencia a nivel de pastoral y también de espiritualidad, hermanos, hermanas, es lograr la adoración perpetua y el regreso del cenáculo en todas las parroquias y capillas de la República Dominica. Esa es nuestra segunda insistencia. Adoración perpetua. Trabajar que en cada parroquia haya adoración perpetua, hermanos, hermanas. Oremos que logremos que logremos por lo menos en cada diócesis, en nuestras nueve diócesis y dos arquidiócesis, logremos en este año de adoración por lo menos diez parroquias con adoración perpetua. Diez. Y que logremos en este año el regreso del cenáculo en todas las capillas y parroquias. Esto no es un asunto difícil, no es algo complicado. Bastan, hermanos, hermanas, tres personas para que se ejerce el cenáculo todos los sábados a las seis de la mañana con el Santísimo expuesto. Decimos tres personas por los tres hombres que estaban en la cima de una montaña. Y estos tres hombres en oración, sobre todo uno, Moisés, decide, decide el curso de un acontecimiento. Esta es nuestra segunda insistencia. Y la tercera insistencia es social, es apoyar este proyecto, que es un proyecto de Papa Dios, en beneficio de sus pobres, la Fundación Futuro Cierto. Lo que pedimos nosotros, hermanos, hermanas, una vez al año, aquí en República Dominicana, son 50 pesos por cada miembro de la familia. Apoyemos este proyecto en beneficio de los pobres. Esto es para provocar un gran salto cualitativo a nivel social en República Dominicana en este siglo XXI, que queremos que se declare el siglo de la Virgen de la Altagracia. Estas son nuestras tres insistencias. Digamos, dos espirituales, con repercusiones, claro, pastorales y sociales. Y social, propiamente dicho, el apoyo a la Fundación Futuro Cierto. Busquemos, la primera insistencia, la iluminación, el despertar, la conexión con nuestra esencia. Segundo, trabajemos, trabajemos, oremos, trabajemos para que haya adoración perpetua y regreso del cenáculo en todas las parroquias de República Dominicana. Esta revolución será mucho más profunda que la revolución social que queremos operar a través de la Fundación Futuro Cierto. Y trabajemos, hermanos, hermanas, para que llegue un momento en que esta fundación pueda aportar todos los años 50 millones de dólares en beneficio de los pobres para el desarrollo de nuestras provincias empobrecidas, hermanos, hermanas. Te trabajemos por estas tres insistencias. Primera insistencia, la conciencia de la esencia. En un sentido más, menos filosófico, la conciencia de que somos hijos de Dios. Segunda insistencia, adoración perpetua y el regreso del cenáculo en todas las parroquias de República Dominicana y capillas. Tercera insistencia, el apoyo de la Fundación Futuro Cierto aquí y donde quiera que haya un dominicano, hermanos, hermanas. Vamos a cambiar el rostro de República Dominicana. Esta es una nación empobrecida. Somos una nación todavía, hermanos, hermanas, con tareas pendientes fundamentales. Démonos prisa, hermanos, hermanas, y aceleremos la historia. Hoy, jueves 14, tenemos un hermoso evangelio sumamente exigente. Juan 5, 31 al 47, repito la cita. Leanlo, hermanos, hermanos. Juan 5, 31 al 47. Me voy a fijar en algunos versículos, en dos versículos. En una discusión fuerte de Jesús con los fariseos, con los maestros de la ley. Dice Jesús, por ejemplo, en el verso 37. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros. De fuerte, hermanos, hermanas. Jesús está hablando a los fariseos. Jesús está hablando a los doctores de la ley, a los maestros. Y está hablando la verdad. El maestro de los maestros. Fíjense que le dice Jesús, ustedes no han oído nunca la voz de Dios, ni han visto nunca su rostro, ni habita su palabra en ustedes. Fuerte. Sacerdotes, letrados, especialistas en la ley, en la Torah, en los salmos, en los profetas. Y, sin embargo, nunca han escuchado la voz de Dios. Y, sin embargo, nunca han visto el rostro de Dios. Y, sin embargo, la palabra de Dios no habita en ellos. Hermanos, hermanas, que Dios nos libre a nosotros, sacerdotes, pastores, y a todo el pueblo de Dios, de esta incoherencia. Andar predicando de Dios, hablando de Dios, y, sin embargo, nunca hemos escuchado su voz. Nunca hemos visto su rostro. Y su palabra no habita en nosotros. Entonces, hermanos, hermanas, y el verso 42 dice, no tienen en ustedes el amor de Dios. Y está hablando la verdad, hermanos, hermanas. Está hablando el absoluto. Está hablando el Hijo de Dios. Con cuatro afirmaciones sumamente fuertes. Fuertes, interpeladoras, hermanos, hermanas. Y repito que Jesús está hablando a los doctores de la ley, a los teólogos, a los instructores del pueblo, a los maestros. Aquellos hombres y mujeres que, aquellos hombres, perdón, que dominan la Torah, la ley, los profetas. Y, sin embargo, el primer nunca, nunca han oído la voz de Dios. Segundo, nunca, nunca han visto el rostro de Dios. Segundo, tercero, la palabra de Dios no habita en ellos. Y no tienen en ellos el amor de Dios. Recuidémonos nosotros los sacerdotes, los obispos, los diáconos, los dirigentes, los líderes eclesiales. Que podemos estar, hermanos, hermanas, en esta misma situación que los fariseos, los doctores y los letrados. Nunca hemos escuchado la voz del Padre. Nunca hemos visto su rostro. Su palabra no habita en nosotros. Y el amor de Dios no está en nosotros. Palabras fuertes, hermanos, hermanas, que nos llevan a reflexionar. En este tiempo de cuaresma. ¿Hemos visto nosotros el rostro de Dios? ¿Hemos escuchado su voz? ¿Su palabra habita en nosotros? ¿Tenemos en nosotros el amor de Dios? Si es así, debe reflejarse en una vida en santidad, hermanos, hermanas. Y si no hemos llegado a esta vida, por lo menos si estar revestidos de la humildad. Reconocer que somos pecadores. Pedir perdón. Seguir avanzando en la oración. Pedir perdón en el empeño día y noche por poner en práctica la palabra de Dios. Pablo dirá, nos dirá Pablo, que la palabra de Cristo habite en ustedes, en toda su riqueza. Y Jesús le dice a los fariseos, la palabra de Dios no habite en ustedes. Y se trata, hermanos, hermanas, que esto es... Y atención, hermanos, hermanas. Me acuerdo aquí a mi profesor Jesús Veiga. Un jesuita ilustrado, doctor en Biblia. Que nos enseñaba en el seminario lo siguiente. Cuando Jesús hablaba así, duro a los fariseos, hermanos, hermanas. Lo hacía con dolor. Porque es lo mismo, por ejemplo. Jesús sufre cuando los sacerdotes no somos coherentes. Permítanme entenderme un poquito más. Pero hay una visión de Sol Faustina Kowalska. Que a mí siempre me ha llamado la atención. En la siguiente, ella cuenta, que el Señor le hizo ver. Los azotes de la pasión. Y estaban esos verdugos romanos, hombres fuertes, con ese látigo. Hoy, latigazo, latigazo, latigazo. Pues luego esos hombres dejaron los látigos. Y vinieron otros hombres y tomaron el látigo. Y atención, que esté fuerte para nosotros, sacerdotes y los obispos. Los que tomaron el látigo fueron sacerdotes y obispos. Y comenzaron a golpear a Jesús. Con su vida incandalosa e incoherente. Y el sufrimiento de Jesús fue mayor que el sufrimiento que le infligieron los soldados romanos. Que tratemos, hermanos, hermanas, de no infligirle más sufrimiento a Jesús. Y que esa palabra de Jesús no nos llegue a nosotros. Nunca hemos visto el rostro de Dios. Nunca hemos escuchado su voz. Su palabra no habita en nosotros. Y no habita en nosotros el amor de Dios. Porque somos duros con la feligresía. Ahora ofendemos, lleno de enojo, de maldad. Líbranos, Jesús, de todo eso. Ayúdanos, Jesús, a que la palabra del Padre habite en nosotros. Que eres tú mismo. Ayúdanos, Jesús, a que el amor del Padre esté en nosotros. Que escuchemos su voz. Y que veamos su rostro. Ayúdanos, Jesús. Hermanos, hermanas, dejémonos interpelar por Jesús. Jesús, dejemos que su palabra nos penetre. Trabajemos para que estas tres insistencias se realicen. La iluminación, la adoración perpetua, el regreso del cenáculo. Y el apoyo solidario a la Fundación Futuro Cierto. Para que los pobres de la República Dominicana tengan un nuevo amanecer. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita, y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar del estado de santidad. Amén. 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 Amén.